¿Esto qué dice? ¿Y suena? Ok, por allá entonces vamos a disfrutar de ese tema ¿Qué dice? A bailar la cumbia ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Oye! ¡Oye! Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Oye, vamos a bailar, vamos a bailar Cumbia Y todo el mundo va a bailar Sigue la matanando, ingeniero El sol Yo quiero bailar la cumbia 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 Vamos a 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 bailar la cumbia Oye, oye Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Primera llamada ya para la orquesta A la cabeza de cochino Repíqueme el timbal, como dice Pedro y su tormenta Vamos al baile Yo quiero bailar la cumbia 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 Gracias por ver el video.